Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. La segunda porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Hoy transmitiendo más temprano de lo normal, como ves, ya no tienen de alta del hospital, entonces nos dijeron instrucciones directo hacia su casita y eso es lo que estamos haciendo, entonces obviamente tenemos un vuelo que hacer, ya no está muy tarde, ya no daría tiempo de hacer El Club de la Mente. Y como sabes, no se puede romper, este es un reto que no se pudo romper ni siquiera estando desde el hospital, ni siquiera desde ahí. Se tuvo que hacer, por supuesto que sí, porque nunca se va a romper, siempre me vas a ver aquí haciendo El Club de la Mente para ti. Déjame comentarios aquí debajo, ¿cómo estás? Buena tarde, buena noche, ¿cómo? ¿En qué país te encuentras el día de hoy? Desde Lima. Ahora mismo yo también me encuentro en Lima, de hecho a nivel seguro, a nivel sobre cero metros sobre el nivel del mar, un nivel muy agradable para mí en estos momentos. Y hoy voy a hablar al respecto de coaching de equipos, cómo hacer que tu equipo sea más productivo, cómo hacer que tu equipo sea más eficiente, cómo hacer que tu equipo sea más capaz. Y te voy a hablar de dos herramientas fundamentales que estoy seguro te van a fascinar. Este libro es de César Piqueras y realmente él no profundiza mucho en las soluciones para hacer coaching de equipo, pero sí te da las grandes herramientas que ellos utilizan para lograrlo, lo cual es mucho más útil porque no es nada más una perspectiva, sino que es una herramienta que tú puedes utilizar si quieres hacer básicamente un diagnóstico de tu equipo de trabajo y saber si estás trabajando bien, si no estás trabajando bien y cómo puedes hacer para trabajar mejor. Así como una persona individual puede estar cometiendo errores que le cuestan dinero, que le cuestan tiempo, que le consumen recursos y no le producen resultados, así mismo un equipo puede estar haciendo esto, porque la realidad es que los equipos de trabajo son parte fundamental de las competencias de una empresa y su calidad afecta el rendimiento y los beneficios de esta. En pocas palabras, los equipos son la empresa, como sí, porque no hay personas individuales que lleven a una empresa al éxito. Realmente es la unión de los equipos. Y el coaching de equipos debe tener en consideración, primero que nada, el líder que tiene. Eso es lo fundamental, porque es él quien va a guiar, quien va a hacer cambios, quien va a implementar herramientas, quien va a implementar capacitaciones, etcétera, para el equipo. Realmente un equipo, si no tiene dos cosas, primero una buena capacitación y segundo, más bien primero una buena selección del personal, es decir, que tengas el equipo correcto y segundo una buena capacitación, entonces va a ser un equipo improductivo. Realmente, como muchas veces lo he dicho, lo más importante es elegir a las personas correctas. Tengo un amigo, un mentor, de hecho, que tiene el mejor programa para elegir al personal correcto. Es algo que se llama Top Grading. Top Grading es la mejor herramienta para poder elegir al personal adecuado, haciendo un análisis previo de qué es lo que vas a necesitar, porque muchas veces dicen, vamos a contratar a otra persona, vamos a contratar a otra, y cuando ves, te estás lleno de 50 personas de baja calidad y que no sabes ni para qué los contrataste, y no sabes ni qué están haciendo. Entonces, el primer paso definitivamente es saber elegir al personal. La herramienta que yo te recomiendo, en este caso no está en el libro, pero siempre que he analizado distintas herramientas para este tema, Top Grading me parece la mejor. Tengo muchos amigos y socios que utilizan esa herramienta exclusivamente. Hay un libro que justamente se llama Top Grading, no hemos hablado de él, pero que habla de esto, cómo escoges a la persona correcta para el puesto correcto. Por eso se llama Top Grading, porque son diferentes niveles, desde la parte alta a la parte baja. Tú no puedes tener una persona de la parte baja que llega a la parte alta si no lo has entrenado correctamente, por ejemplo. Y en muchas ocasiones hay un tope hasta donde puede llegar una persona. No va a llegar a ser el gerente general habiendo empezado a abrir la puerta, y no es que no sea capaz, sino que no le corresponde. Hay cierto nivel al que puede llegar y que puede desempeñarse en su máximo estado. Si tú pones de gerente general a alguien que empezó en una situación que no era esa, probablemente te vas a topar con que va a ser la misma persona quien se va a desesperar, quien se va a sentir agobiada por estar en esa posición. Pero bueno, eso es con respecto a la primera parte, que es seleccionar a tu equipo correcto. Pero la segunda parte es entrenar a tu equipo correcto, lo cual también es importantísimo. De hecho, igualmente de importante, hay gente, o más bien yo lo he dicho en varias ocasiones, el secreto no está en el entrenamiento, está en la selección. Sin embargo, si tú no entrenas a tu equipo, puedes tener al mejor equipo del mundo, que rápidamente lo vas a perder o no va a dar el mayor impacto. ¿Qué te recomiendo yo? Hay dos herramientas que menciona este autor, César Piqueras, que me encantan. Una se llama Team Diagnostic Assessment, son 14 áreas en la cultura y estilo de liderazgo. Estas 14 áreas básicamente vienen a ser como la famosa rueda de la vida. Tú sabes que nosotros tenemos un entrenamiento donde hablamos de la rueda de la vida personal, es decir, para mi vida. Y él habla de la rueda de la vida de liderazgo, las 14 áreas que un equipo puede tener. Y tú vas a valorar estas 14 áreas y vas a ver en qué áreas estás alto y en qué áreas estás bajo. En un equipo de trabajo desde las perspectivas de liderazgo. Entonces, te da una amplitud de un diagnóstico de cómo está trabajando tu equipo tremendamente amplio. Se llama Team Diagnostic Assessment. Esto fue creado, de hecho, por el Team Coaching International. Es una empresa de coaching realmente. No es la autoridad número uno del mundo, pero es una empresa de coaching muy reconocida. Quien ha diseñado básicamente una rueda de la vida para diagnosticar a los equipos de trabajo en el área de liderazgo. Esa es la primera que te recomiendo, que hagas este Team Diagnostic Assessment. La rueda de la vida para equipos en el área de liderazgo. Y el segundo, que es mucho más complicado. De hecho, hay toda una carrera alrededor de esto. No, una carrera complicadísima, pero sí hay cierto estudio. Es el The Leadership Circle, se llama. Otra empresa ha diseñado esta herramienta. Y él ve seis áreas internas y 21 subdivisiones por individuo. Imagínate, básicamente tú vas a hacer la rueda de la vida con dos niveles. Entonces, 21 áreas, seis áreas y 21 subdivisiones para darte cuenta del estado de cada una de las personas que están en tu empresa. Y saber, primero, si son las correctas. Segundo, en qué están fallando. Y tercero, cuáles son las áreas en las que está desempeñando correctamente. Entonces, fíjate, cuando tú tienes este tipo de análisis, es muy fácil para ti saber si estás trabajando con las personas correctas. Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y en dónde trabajarlas. Más que darte recomendaciones y consejos específicos, yo te podría decir, bueno, si quieres tener buen coaching de equipos, pues trátalos bien, pues orgánízate bien. Pero esos no son consejos, son nada más algunas palabras que te puedo dar. Lo que te acabo de compartir son reales herramientas que puedes usar. Te lo digo, primer paso, tener al equipo correcto. Utiliza la metodología de Top Grading. Segundo paso, ya que tienes al equipo correcto, utiliza esta rueda de la vida de liderazgo que se llama Team Diagnostic. Para conocer las 14 áreas en la cultura y el estilo de liderazgo. Y por último, utiliza The Leadership Circle para conocer a cada individuo desde sus 6 áreas de desempeño profesional y sus 21 subdivisiones, por así llamarles, de comportamiento en el trabajo. Realmente son herramientas muy completas para hacer coaching de equipos. Utilízalas. No importa si tú tienes 5 empleados, si tienes 50, si tienes 500, si tienes 10 mil. Úsalas. Y si no tienes equipo, trabaja tú solo con estas herramientas para saber cuál es tu estilo de liderazgo y cómo te estás manejando. Transmisión más temprano de lo normal, como te lo digo, vamos a viajar otra vez más. Acabo de viajar ayer, pero hoy voy a viajar otra vez. Entonces, pues, los aviones y todo eso toman demasiado tiempo, tú lo sabes. Y peor cuando los viajes son lejos. Así que bueno, ese es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos los sueños. Como ves, cada día mejor, cada día avanzando mucho más. Esto no se acaba hasta llegar a los mil episodios. Un abrazo para todos, déjame tus comentarios, comparte la transmisión, dime de qué otros libros te gustaría que hablara y nos vemos mañana.